Alarmante el uso de alcohol o estupefacientes en menores de edad escolar en Quintana Roo La falta de vigilancia en los planteles educativos en la entidad Ha propiciado que tiradores de drogas apuesten a las afueras de las escuelas Denunció Coralia del Carmen Brito Herrera, miembro del Consejo Escolar Ciudadano Notón Peblanco Quien recalcó también en la necesidad de que se implemente el operativo Mochila Muchas cosas, muy tristes, lamentablemente Tú sabes que siempre hay gente que inculca a los niños a la drogadicción Aunque ellos no quisieran, pero les nace el instinto de querer probar Existen muchos casos de distintas índoles La presidenta de la Comisión de Protección Civil en el Consejo Escolar Municipal Reveló que se han suscitado casos graves al interior de las escuelas Donde incluso una menor convulsionó por el uso de alguna droga E insistió en que la policía debe reforzar la vigilancia en los planteles educativos Quienes a su vez deberán implementar una vez más el operativo Mochila Un día llegó una niña que estaba convulsionando Porque desde su casa creo que ella empezó a usar Quién sabe qué tipo de droga, ¿no? Es importante que el operativo Mochila siempre esté pendiente Es muy necesario que se retome para evitar todo eso Dijo que es lamentable que cada día son más niños y jóvenes Que caen en las adicciones, la cual ha cansado los planteles educativos de Quintana Roo Y que enciende los focos rojos debido a que las autoridades parecen inertes ante el problema Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!